Bien, entonces, en esta ocasión estamos con el grupo de Génesis Ortega y Lake Impluas, que son el segundo grupo programado. Vamos a abrir su presentación. Vamos a manejar el mismo protocolo, el que ya escucharon en la primera parte de esta tarde. Ok, van a disponer igual, de 30 minutos máximo, incluida la participación de los jurados, ¿sí? Entonces, traten de ser específicas en la información más importante. Las escuchamos. Muy buenas tardes, ingeniero Arias, ingeniera Rosita. En nuestro tema, el proyecto Asosentar, tenemos nuestro tema de propuesta de implementación del plan de acción sobre el riesgo ergonómico en el canchón del GAC de Daule, que está compuesto por nuestra compañera Leikin Soriano Pluas y quien le habla Génesis Ortega. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos como antecedentes, en el GAC municipal del cantón de Daule, es una entidad pública referente en el cantón Daule, que en el cual cuenta con diferentes áreas laborales y concentradas a una cantidad de personal que ejecutan labores, para lo cual se requieren medidas preventivas para el control y reducción del riesgo laboral, causadas por los diferentes riesgos y factores de riesgos. Este en el siguiente trabajo de investigación se logró también identificar las presencias de riesgo ergonómicos como medida de aplicación del programa de seguridad y salud en el trabajo en el municipio, en el cual buscan la formulación de un plan de acción para el riesgo ergonómico, en el cual ayuda a la identificación, a la caracterización, que a su vez incluyan causas, también medidas del control, análisis de puestos de trabajo, y a su vez nos permita la formulación de medidas del control, las cuales ayudan a eliminar o a la mitigación de este riesgo, o a minimizar la aparición de desordes en músculos esqueléticos. Aquí también es por aquellos que el trabajo se presenta, se ha enfocado, el trabajo se presenta, se ha enfocado en la propuesta de implementación de un plan de acción correspondiente al riesgo ergonómico, para reactivar las mejoras y brindar un buen ambiente de trabajo a cada colaborador. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos como la siguiente diapositiva, el planteamiento de problema. El planteamiento de problema de acuerdo con el planteamiento de información realizada en el canchón municipal del Cantón Daule, se verifica que el riesgo ergonómico esté atente en cada colaborador dentro de ese punto o la calidad de trabajo. Por tal motivo, es necesario realizar una identificación adecuada a los principales factores de los riesgos ergonómicos que puedan desencadenar accidentes y enfermedades profesionales a los colaboradores en esta área de trabajo, también así dar una propuesta de implementación del plan de acción de riesgo ergonómico. Es necesario también conocer a qué factores de riesgo ergonómico se puedan presentar los trabajadores del CAC de Daule. Es de suma importancia para el técnico, ya que es el responsable de lograr y minimizar el riesgo, si se presenta y brindar un ambiente también sano y propicio para la realización del trabajo. Por ende, si no se realiza la propuesta de implementación del plan de acción del riesgo ergonómico, los colaboradores de esta localidad también pueden medir las medidas correctivas para evitar un riesgo y así podría aumentar las afectaciones de la salud y también las enfermedades laborales. Siguiente diapositiva. Tenemos como el objetivo general, también tenemos proponer la implementación del plan de acción para el riesgo ergonómico en el canchón del CAC municipal, para así evitar también accidentes o enfermedades laborales y proporcionar información relativa a la seguridad laboral en el trabajo. También tenemos lo que es específico, elaborar una propuesta de implementación del plan de acción en el riesgo ergonómico en el canchón, determinar las medidas preventivas y relativas. Dado las propuestas en el plan de acción, en el riesgo ergonómico se detallará cada punto para su aprobación y proponer en marcha la implementación del mismo plan de acción. Siguiente diapositiva. Tenemos como la siguiente diapositiva la justificación de la investigación. Esto tenemos que se va a realizar, se realiza este proyecto para la propuesta de elaboración, también una implementación de un plan de acción, debido a que es importante que toda organización cuente con una base para realizar las mejoras acordes al riesgo identificados en el puesto de trabajo, dependiendo de qué aspecto o factores de riesgo se hayan determinado o se requiere una evaluación de riesgo, que también se deberá emplear una serie de técnicas o una metodología específica. Los colaboradores también tendrán la capacidad de trabajar en un ambiente propicio y también seguro, ya que implementarse un plan de propuesta se retomará a medidas que dejaron de tomarse y se desarrollará la salud de cada trabajador, de cada colaborador dentro de la empresa, acorde de las afectaciones que el riesgo ergonómico le pueda causar a cada uno de los trabajadores. Siguiente diapositivo. Tenemos como el capítulo 2, el marco teórico. ¿Qué es un plan de acción? Tenemos que un plan de acción es una hoja de ruta que puede ayudarlos a lograr sus metas y objetivos, así como hay muchas formas de llegar a un destino. Si va de viaje, un programa puede tomar muchos caminos para alcanzar. Se puede también, un plan de acción, es también el riesgo que recoge el detalle de los riesgos identificados en el informe de seguimiento del proyecto, y también se establece una priorización del riesgo en una base de análisis del impacto, como la probabilidad y la predictibilidad de contrabilidad de cada riesgo identificado. También tenemos mitigar un riesgo. Como mitigación de un riesgo, también tenemos que es el proceso de desarrollo de opciones y acciones, que al ser implementadas, mejorarán las oportunidades y reducirán el impacto negativo o la probabilidad de ocurrencias de un evento o particular. Minimizar el impacto de riesgo o reducir es la posibilidad que ocurra o también una acción válida dentro de un proceso de gestión de riesgo eficaz. Reducir o mitigar el riesgo. No siempre es posible eliminar el riesgo, o quizás eliminarlo completamente resuelta mucho más costosas las consecuencias negativas de que esto llegará a suceder. En estos casos procedemos a implementar acciones para reducir o mitigar este riesgo que está aquí, que se encuentra. Siguiente diapositiva. Tenemos como marco legal las constituciones políticas del Ecuador, los instrumentos andinos de seguridad y salud en el trabajo, el código de trabajo, el código de trabajo, artículo 38, riesgo providentes del trabajo, lo cual dicen que los riesgos providentes del trabajo son de cargo de empleador y cuando a consecuencias de ellos el trabajador sufre daño al personal o estarán a las obligaciones. Estos nos dicen que también en el marco legal que el artículo 326 el derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios. Toda persona tendrá derecho al desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y el bienestar también. Tenemos como las decisiones 584 el instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo. Estos nos dicen en la política de prevención de riesgos laborales que el procedimiento para la calificación de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales así como los requisitos procedimientos para la comunicación de información de los accidentes o incidentes, lesiones y daños al trabajo a la actividad competente. También tenemos como procedimiento de inspección de vigilancia y control de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos como el reglamento de seguridad y salud del trabajo y el mejoramiento del medio de ambiente del trabajo en el decreto 2393 en el artículo 11 nos dicen las obligaciones del empleador que debemos cumplir con las disposiciones de este reglamento y adoptar las medidas necesarias para la prevención de riesgo. Siguiente diapositiva. Ahí mi... La siguiente compañera. Buenas tardes Magister Rosita Plúa y Ingeniero José Arias. El capítulo 3 es marco un metodológico, ¿verdad? En el enfoque de la investigación es de carácter mixto ya que se llevó a cabo el análisis de datos obtenidos con la finalidad de dar soluciones. a las causas de daño a la salud con mayor relevancia en este caso lo que es el riesgo ergonómico que incide en el área de estanchón. Es decir, que hubo una identificación para cada uno de los riesgos lo cual lo cual lo cual sangrende en el área dando como el factor de riesgo con más incidencia. Sí, el diseño de esta investigación fue de campo y documento y lo ya que se realizaban las respectivas indagaciones para lograr dar con la problemática existente en cada uno de los factores de riesgo y así con la obtención de la identificación eficiente y lograr la implementación de la propuesta y llegar a tomar las medidas necesarias para la reducción de los riesgos. El alcance de esta investigación es de explicativo y procura mejorar las instalaciones del canchón municipal del cantón Daule mediante la propuesta de implementación de un plan de acción y hallar por medio del levantamiento de información que se realizó y análisis de las causas que inducen a los factores como el diseño y funcionamiento del trabajo de los colaboradores además de la identificación del estado personal y diseño de trabajo en el área del canchón Daule con el fin de establecer y aplicar controles que permitan mitigar el riesgo evaluado procedentemente. Esta investigación se centra en la propuesta de la implementación de un plan de acción de riesgo ergonómico y tomar las medidas de control de factores con estos factores ¿verdad? Siguiente día La técnica e instrumentos de recolección de información fueron observaciones estructuradas y no estructuradas que fue mediante teléfono celular cámara libro diario estas observaciones fueron mediante información interna de los colaboradores de diferentes departamentos del GAC del GAC del GAC del GAC municipal del Cantón Daule ¿verdad? En la entrevista fueron preguntas en sitio que se le realizaron a ciertos colaboradores en el canchón del GAC del canchón del GAC municipal Daule y también se realizó una matriz de impresión de área que es un documento basado basado un análisis de documento basado en los diferentes contenidos de páginas del agua que tratan sobre los temas de los riesgos sobre temas de riesgos ergonómicos ¿verdad? Siguiente diapositiva Los resultados que se presentan a continuación son el reflejo de la actividad de recolección e información expectativa de forma oportuna lo que conlleva a la aplicación de la propuesta del plan de acción y la visita de inspección en sitio y seguir con las entrevistas de los colaboradores que elaboran en el canchón del GAC-Table La población Este proyecto se da de manera observacional y se obtiene información de la instalación y condiciones donde los colaboradores realizan su trabajo Esta identificación de riesgo profesional se llevó anteriormente en el canchón del GAC-Table un equivalente a 102 colaboradores en esa área La muestra Se establece el personal administrativo operativo de la empresa teniendo un total de 12 personas en el canchón del GAC-Table distribuido de la siguiente manera auxiliar de mantenimiento que fueron tres personas asistente de administrativo que es una persona dos técnicos operativos un jefe de taller mecánico dos guardias y dos choferes en la población que es un equivalente de 12 colaboradores en esta área que constan de aseo de calle aseo de calle son 15 colaboradores choferes barreneros y paqueteaderos son 70 guardias que son 6 recolectores son 14 7 tanqueros que el GAC del canchón le cuenta de 102 empleados siguiente diapositiva esta es una matriz de infección que se llevó a cabo en el canchón del GAC-Table donde se evaluó a 12 trabajadores del área no se le escucha Leikin hola parece que se paralizó creo que se interrumpió la señal bueno está todavía con tiempo una dos tres tres diapositivas más en donde se refleja los resultados las conclusiones y las recomendaciones contáctenla por favor para ver si se reconecta sí suscríbete para ver los tratos Parece que se le fue el internet a la compañera, o no lo sé, pero no dar resultados. Si desea, puedo continuar con esa diapositiva. Continúo yo, ingeniero. Siga Génesis. Tenemos aquí, hicimos un plan de acción al cual evaluamos en el GAC municipal de Daule, que tenemos como el aspecto de valor de todo lo que era sobre la ergonomía, que le hicimos una encuesta a lo cual los calificamos y tenemos las fotos y las prioridades del plan de acción. Los trabajadores están expuestos a riesgos originados por el manejo de cargas pesadas. Tenemos una calificación de parcialmente, en la cual los pesos que con mayor frecuencia son entre 3 a 5 kilogramos, tenemos parcialmente. Parcialmente, tenemos la prioridad que es A, tenemos el levantamiento de carga por debajo de las rodillas, tenemos que no cumplen con los levantamientos de carga, también tenemos con levantamientos de carga por encima de los hombros, tenemos que cumplen, ellos sí cumplen con los levantamientos de carga frecuentemente. También tenemos con los transportes de carga con los brazos extendidos, sin apoyar la carga en los cuerpos y sembrar los codos, que son parcialmente. Tenemos aquí como la prioridad que tienen, el plan de trabajo es un plan de acción, el responsable que tenemos que es el ingeniero Ariel Aroca y el seguimiento que tenemos en el ingeniero Ariel Aroca. Siguiente diapositiva. Tenemos como los resultados. Para el análisis de los resultados obtenidos, se debe indicar que para la realización de las propuestas del plan de acción en el riesgo ergonómico, se deben considerar algunos detalles sobre el riesgo ergonómico, proponer una forma clara y concisa en el plan de acción y tener una aprobación. Tenemos los porcentajes que se realizaron, las cargas pesadas, las posturas forzadas, posturas extenos forzadas, estática de impuesto de trabajo, los movimientos repetitivos, los pasos conflictados y la manipulación de carga. Siguiente diapositiva. Tenemos las conclusiones. Esto se logra obtener los resultados previstos de los factores que se influyen en el lugar de trabajo en la documentación anterior del riesgo ergonómico y realizar las medidas correctivas en el sitio de trabajo. En este caso, en este caso, es en el canchón municipal del Cantón Daule, que se procede a elaborar una propuesta, un plan de acción en el riesgo para las alternativas correctivas del riesgo incidente, dadas las condiciones en el canchón municipal del Cantón Daule, mediante la información obtenida anteriormente, se logra verificar la presencia del riesgo ergonómico. Siguiente diapositiva. Tenemos como recomendaciones, la aprobación de la propuesta de implementación del plan de acción en el riesgo económico. Continúa, compañera. Leikin. Hola, no sé qué pasó con el zoom de la computadora y me botó. Ya te obtuve de conectarme de teléfono. No siga, Leikin. Termine con las recomendaciones. Hola, Leikin. Las recomendaciones son la aprobación de la propuesta de la implementación de este plan de acción para el riesgo ergonómico para los colaboradores del Cantón Daule. Y así, prevenir y mitigar los riesgos, ¿verdad? Evaluar de forma periódica cada uno de los factores de los riesgos ergonómicos asociados en dicha entidad. Y mediante la aprobación del plan de acción, proponer un programa de levantamiento para asegurar el seguimiento de acciones y condiciones seguras de trabajo. Y a la vez seguir implementando controles que ayuden a combatir los riesgos priorizando con su origen. Bien, ha terminado su exposición. Damos paso entonces a la ingeniera Rosita Plúa para que haga uso del tiempo en sus observaciones. Ok, muchas gracias. Jóvenes, así mismo las felicito, chicas, por su valioso aporte dentro de esta institución en levantamiento de la información. Aquí una recomendación más que nada para Leikin. Bueno, en general, para todos los jóvenes que realizan estas exposiciones de investigación, los proyectos de investigación, que no es más que ustedes nos den a conocer las actividades que realizan dentro de la organización. Entonces, no hay motivo de poder ponerse nervioso porque es una conversación. No, aquí nosotros estamos prestos a escuchar cómo les fue, cuál fue el aporte de ustedes, la importancia de la inserción de ustedes y el tema de investigación porque lo están aplicando in situ, en el lugar de los hechos. Y esa es una oportunidad muy valiosa que ustedes aprovechan porque es conforme al perfil profesional de ustedes. ¿Sí? Entonces, eso hay que mejorar bastante. Ya más que nada, como lo dijo el ingeniero Arias, ya son estudiantes del cuarto nivel. Ya hay que manejar y controlar esos nervios. ¿Sí? Ahora, con respecto al tema propuesta de implementación del plan de acción sobre el riesgo ergonómico en el calchón del GAD de Daule. Ingeniero, ¿me puede, por favor, ir en la diapositiva de los objetivos? Ok. Yo, dentro de los objetivos generales, ¿verdad? Proponer la implementación del plan de acción está muy bien, pero no concuerdo mucho con la elaboración de los objetivos específicos. Recordemos que los objetivos específicos son los pasos de manera ordenada que ustedes van a realizar para el cumplimiento del objetivo general. Aquí yo no veo un orden, ¿sí? Los objetivos específicos deben de estar ordenados. Y cada objetivo específico me debe de llevar a la conducción de lograr mi objetivo general. Mi objetivo general no es más que mi tema de investigación, mi proyecto. Aquí dice elaborar una propuesta, determinar las medidas. Y el otro objetivo dado la propuesta debe de estar enumerado correctamente. No está enumerado. Ustedes lo pueden observar ahí. Jóvenes, en estas disposiciones estamos docentes. Docentes de la materia del perfil profesional. Se pudo también haber invitado personas externas. Entonces deben de ustedes revisar lo que escriben y cómo presentan las diapositivas. También los objetivos se redactan inicialmente con el verbo en infinitivo. Aquí no lo está en los objetivos específicos, ¿sí? Aquí dice dado la propuesta, ¿no? Debemos de colocar, debemos iniciar con un verbo en infinitivo. Y conforme al tema del proyecto de ustedes, consideraría que los objetivos específicos serían hacer un diagnóstico de la situación actual, ¿verdad? De la área en cuestión, del objeto de estudio, para realizar la identificación y evaluación de los riesgos económicos. Segundo, la identificación y evaluación de los riesgos económicos mediante la metodología OCRA, me estoy inventando, creo que ustedes aplicaron a MP330, es lo que yo leí en el documento, estaba leyendo en el documento. Sí, y por último, ¿verdad? Ahí sí, realizar el plan de acción para mitigar estos peligros, estos riesgos ergonómicos. Ahora, también no vi, ustedes indicaron en la exposición que realizaron una entrevista, no se indicó las entrevistas que ustedes realizaron al personal. También el documento, y eso también es importante, ustedes indican que su población, Don Leitin, me dices cuál fue tu población, la muestra, las personas encuestadas. Por un lado dicen encuestadas, por otro lado entrevistadas. La herramienta es un cuestionario. Me dices, por favor, Leitin, cuántas personas ustedes entrevistaron. La población es de 112 personal, pero fueron solo 12 personas las... Ya no está claro. En el documento que acabo de leer, inicialmente dice 100... A ver, aquí yo tenía... Hay tres valores diferentes, ¿sí? 102, 122, y en la suma, donde ustedes detallan, ¿sí? Detallan que de las 102 personas, 15 es del personal administrativo, el 8 del personal de carga, que ustedes detallan, a mí me suma un total de 135, eso está en la página 40. Entonces, hay 33 personas de más, porque ustedes, según la muestra, indican en una hoja 102, después 122. O sea, hay que estar claros con el personal, ¿sí? El total personal encuestado. Ahora fue la muestra de su población, hay que considerar eso. Y también no escuche cuál es el plan de acción. Ya ustedes teniendo claro, ya identificado y evaluado esos riesgos hermonómicos, no veo cuál es, o no escuché, o no sé qué, pero creo que no, no fue así. No escuché el plan de acción que ustedes proponen. ¿Sí? No escuché cuál fue ese plan de acción, esa formulación de propuestas. Eso es todo, Ingeniero Árez. No sé si alguno de las compañeras me pueda dar respuesta, pero yo no escuché el plan de acción, que es el tema de ustedes. Esa propuesta del plan de acción. ¿Qué proponen ustedes? ¿Cómo van a formular esas propuestas? ¿Qué van a adoptar para definir esos riesgos económicos en el puesto del trabajador? A ver, sí, Rosita. Ok, gracias, Ingeniero. Ok, muchas gracias, Rosita. Sí, en verdad vemos bastantes limitaciones en este proyecto. Es importante, sí, porque es gente que está expuesta a realmente algunos riesgos, ¿no? Algunos riesgos palpables. No solo el ámbito psicosocial, sino más bien físico, a los factores de riesgo físico también, han hecho uso de algunos instrumentos, pero no dan los resultados, pues no. No dan los resultados. Si hablan de la generación de un plan de acción, ¿ya? Plan de acción, dice aquí. Un plan de acción, todo plan forma parte de un sistema de gestión, ¿cierto? En ese orden de jerarquía, de más a menos, el sistema de gestión de una empresa se compone de planes y cada uno de los planes se compone de procedimientos, ¿cierto? Esa es la estructura de todo el sistema de gestión de riesgos en cualquier entidad, en cualquier institución. Si hablan de plan de acción, entonces deberían mostrar como resultado o los procedimientos de uso, o sea, ¿qué van a hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones para prevención y para protección de esos trabajadores? Eso no lo veo por ningún lado. ¿Ya? ¿Qué van a hacer? ¿Qué metodología preventiva van a aplicar? ¿A quién? ¿A cuántos? ¿Qué equipos de protección van a necesitar? O sea, sí han recabado la información, pero la información no la traslapan o no la traspasan a ya hechos, ¿no? A hechos. O sea, ¿qué es lo que van a hacer dentro del plan? Como quien dice, lo dejan solo por la mitad, ¿no? Dicen aquí, aprobación de la propuesta de implementación. La aprobación no la hacen ustedes, la hace el encargado del departamento, el jefe del departamento. Evaluar de forma periódica, eso es recomendación, ¿correcto? Forma parte del plan. Mediante la aprobación del plan de acción, proponer el programa de levantamiento o New York Misses para asegurar el seguimiento de acciones y condiciones seguras de trabajo. ¿Cuáles son las acciones o condiciones seguras de trabajo? Si habla de un análisis económico, digo, ergonómico, de un análisis ergonómico, una valoración ergonómica, ¿qué metodología usaron? ¿Qué metodología se aplica al levantamiento de cargas? ¿Qué metodología se aplica aquí a postura forzada? ¿Qué metodología se aplica a la estática en puestos de trabajo? ¿Qué metodología se aplica al movimiento repetitivo? Eso es lo que debería formar parte de este plan de acción. Me parece raro que ya estando en cuarto, no hayan entrado en ese nivel de detalle porque sí hace falta. Ahora, la parte técnica, tecnológica, ya Leikin no es la primera vez tampoco. Ya Leikin ha sido estudiante de mi clase y debió buscar para comenzar en un ambiente más conveniente para hacer su exposición. Garantizar los medios tecnológicos para que esto no salga así como salió. Pues, ¿no? Bueno, por mi lado la felicito por haberse atrevido a sacar a la luz algo que es muy poco valorado, por ejemplo, en el canchón de Daule, primera vez que yo escucho este tema. ¿Ya? Y también por haber terminado, aunque sin los resultados deseados, este proyecto. Sin más, Rosita, entonces damos... Sí, ingeniero, efectivamente, es necesario que ustedes corrijan, subsanen estas observaciones que se les está dando tanto el ingeniero Arias como mi persona, pero ustedes tienen un excelente tutor que es ingeniero al CIVAR, entonces, sí les pido porque es un documento, es valioso también para la institución, ustedes ayudan a levantar esta información, entonces sí merece revisar y entregar un documento bien realizado y terminado. ¿Sí? Y verificar también información, sumar una, dos, tres veces que toda la información coincida y que no tenga inconsistencia, tiene que ser coherente, cada punto de un proyecto tiene que ser coherente, porque es muy importante, ustedes me han hecho esta evaluación, indicar la metodología que han aplicado, ahí inicialmente en introducción indicaban a NTP 330, pero no creo que es la metodología indicada, porque hay algunos factores de riesgo detectados y cada factor de riesgo tiene su propia metodología, aplicar, como lo indicó el ingeniero Arias, entonces sí es necesario que vuelvan a leer y que este documento sea entregado al subdocente, tanto tutor como el académico como el departamental, porque es información valiosa. Gracias. Muy bien, espero la subsanación, entonces creo que tienen plazo hasta el día viernes para hacerlo, y ya la calificación la recibirán a través del ingeniero Alcibar, que es el que está acumulando todo esto de parte de los docentes. Estamos entonces por terminada esta sesión con los estudiantes Pluas y Ortega, cerramos y volvemos a abrir para el último grupo compuesto por Mora Jaime y Catiusca Delgado. Gracias. 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 Gracias.